Esta es la cumbia del trabajador Santos, Cruz Carpe, Adrián y Catalino Guitián Omar, arranca tu moto ¡Abracatobra! Que duro y tan resultando vivir la vida Yo soy un trabajador pero sin dinero Trabajo catorce horas y no me alcanza Quisiera que alguien me diga cuál es el juego Salgo de día, vuelvo de noche, soy trabajador Todo hay un peso que no lo veo, soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche, soy trabajador Todo hay un peso que no lo veo, soy trabajador ¡Una y otra vez! ¡Para Luisito Baja Pez! Y todos los borrachos decimos No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Trabajo y trabajo Y no me alcanza ¿Y entonces qué hacemos, chocolate? Y sigamos bailando Que duro está resultando vivir la vida Yo soy un trabajador pero sin dinero Por eso al llegar el sábado por la noche Me pongo a bailar y olvido mi sufrimiento Salgo de día, vuelvo de noche, soy trabajador Bailo de cumbia, mato mis penas, soy trabajador Salgo de día, vuelvo de noche, soy trabajador Tengo derecho a divertirme, soy trabajador Tengo a buscar oеленo Y ayudarme a estar sentados Bailo de cumbia, acero o sixteen El hora changea Tengoおい de余 folks Tengo hier Tengo un metro Tengo un metro Que se te y Joy Tengo hier